La Dirección Municipal de Protección Civil de Jalapa, Veracruz, reportó la caída de árboles, anuncios y cables, además de 12 calles inundadas a causa de una fuerte granizada que se registró la tarde de este domingo, no obstante, no se reportaron personas afectadas. La dependencia municipal reportó que atendió las afectaciones causadas por la lluvia y granizo, señalando que en total 12 colonias presentaron inundaciones y se atendieron reportes de árboles, cables, dos espectaculares y un poste caídos, así como un vehículo atrapado por inundación. Derivado del frente frío número 49 se presentó lluvia de moderada intensa con caída de granizo en las colonias Revolución, Luis Donaldo Colosio, Veracruz, Emiliano Zapata, Rafael Hernández Ochoa, Sumidero, Plan de Ayala, Mártires de Chicago, Luz del Barrio y 21 de Marzo, así como en las avenidas Araucarias, Américas y Ruiz Cortines.